Cada año nacen en el mundo 15 millones de bebés prematuros. Las incubadoras son fundamentales para su tratamiento, aunque muchos países sin recursos no pueden adquirirlas. Un joven ingeniero español ha desarrollado un modelo de bajo coste que se monta por piezas y que podría salvar muchas vidas. Una incubadora como esta puede costar entre 5.000 y 50.000 euros, cantidades que quedan lejos del alcance de algunos países en vías de desarrollo. Pero este otro modelo es low cost. Lo ha desarrollado Alejandro, un ingeniero español de 25 años que ha utilizado materiales que hacen su precio mucho más accesible. No llega a los 300 euros. Está hecha la estructura enteramente de madera, hay unas pequeñas piezas de plástico que son estas esquineras para sujetar bien el techo y que no se mueva. Y luego estos pequeños refuerzos para que el personal sanitario pueda meter las manos. Como si de un mueble se tratara, la incubadora se monta pieza a pieza siguiendo un sencillo manual de instrucciones. Con un poco de maña se tarda menos de dos horas. Puede parecer rudimentaria, pero es capaz de desempeñar las funciones principales. Es capaz de regular la inclinación de la cama para tratar de determinadas afecciones, medir la humedad interna y es capaz de medir y controlar la temperatura interna. De momento solo es un prototipo, pero el próximo martes viajará a Benin. Allí lo probarán en una maternidad en la que cada año 500 bebés prematuros necesitan una incubadora. Si el modelo pasa la prueba, podría salvar la vida de muchos más.